Y es que yo confiaba en ti y ya todo se perdió La luna tú y yo a solas, oh oh, cómo puedo olvidarme de ese amor que quedó Tú y yo, tú y yo, nos curamos bajo la lluvia y el sol Y ahora, botella tras botella me la vivo, por olvidarme de un amor prohibido Ya no hay amor, solo dolor, no tengo tu calor, nadando en el alcohol y se me olvida lo que soy Y un solitario, ¿dónde voy? Esta canción te canto hoy, te fuiste con otro y ahora no sé en dónde estoy Que no te extraño, aunque a veces pienso en ti, yo me miro en el espejo, churi, mami, yamachi El amor pues ya se fue, todo quedó en el ayer, hay que entender que pa' crecer el dolor hay que vencer Y es que aquí ya no hay amor, no, 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 solo queda un gran dolor en el corazón Y cómo puedo olvidarme, no más rencor, no más rencor, ya no hay amor Y es que aquí ya no hay amor, no, 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 solo queda un gran dolor en el corazón Y cómo puedo olvidarme, no más rencor, no más rencor, ya no hay amor Y es que ya no queda nada, es una herida clavada, mi amor por ti ya murió Lo siento cariño, dolido en el corazón, borracho y perdido Ya no mi amor, dolor cargo en el corazón Nunca hago amor y te prometo que te mando al olvido Es una luna que siempre me acompañó, conmigo lloró, conmigo lloró El amor ya se acabó, pues te lo digo en este flow When you left me I won't lie, I was feeling very low But I gotta keep it going, cause I'm growing while I'm smoking Even though that we ain't talking, I know that you're really knowing I'm something to think about, when you're feeling down I could never miss you, cause the way that I be living now Y yo lo admito que Cupido me flechó, pero no pienses en mí, porque el amor se acabó Y es que aquí ya no hay amor, no, 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 solo queda un gran dolor en el corazón ¿Cómo puedo olvidarme? No más rencor, no más rencor, ya no hay amor Y es que aquí ya no hay amor, no, 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 solo queda un gran dolor en el corazón ¿Cómo puedo olvidarme? No más rencor, no más rencor, ya no hay amor Oye mija, es que ya no hay amor, pues ya se siente un vacío en el corazón El alienígena, y a la ansiedad, el MC, los militantes, San Plero y te está en el beat Yeah